... ... ... ... ... Es decir, aquí está la farga La manera la farga, el pesado El asociado, el eterno asociado Soy el decarnicado Hablando Y las ondas llegan hasta el tímpano Está ahí y solamente actúa el cíparo es una membrana realmente actúa como un parche de tambor es decir, el cíparo lo que hace literalmente es amortiguar 200 veces la intensidad del sonido 200 veces pero el sonido pasa igual ¿se acuerdan del ejemplo que les puse? si yo fuera Mercurio y fuese de aquí a la papelera en un segundo y volviese 440 veces en el aire ustedes irían a mudar ¿se acuerdan de esto? después les dije si en vez de ir a la papelera fuese hasta la puerta y volviese en un segundo el mismo número de veces que irían también un dar pero más fuerte esto es la intensidad igual que el cíparo lo único que hace es amortiguar todo lo que hay ahí porque igual es un círculo mismo es un parche, una membrana de piel estirada procede del tacto evolutivamente hablando son la gato de que yo quiso pasar a la gato efectivamente hablando al mismo tiempo se tiene la idea de nuestro tacto que podrían ser aquí por ondas a veces no les toca como sea les toca así les recorre es una onda pero se ha tocado aquí porque se ponen así como se ponen el tacto también todos los sentidos todos funcionan por ondas porque captan son ondas las medidas las impone el cerebro después cuenta, mide y se para pero todos los sentidos funcionan por ondas perdón, perciben ondas es decir aquí tenemos el tímpano y este cuadradito se ha cortado y se ha mirado allá arriba para mostrar los tres huesecillos es decir desde aquí desde el tímpano hasta el caracol eso es el ordenón los tres huesecillos que vemos ahí piensen en el en el tímpano como yo estoy hablando a mi que me llega 440 impulso y un lá el pasa el tímpano deja pasar 440 pequenos impulso 200